Bienvenidos al tutorial de la unidad número 3. En esta oportunidad vamos a completar hallazgos de auditoría. Tenemos una situación que tenemos un hallazgo de auditoría y vamos a seguir un procedimiento con el objeto de poder completar el hallazgo. Básicamente lo que necesitamos acá es de que ustedes lean el hallazgo de auditoría y puedan completar el hallazgo presentado. Antes que nada debemos recordar que un hallazgo de auditoría se compone de cuatro partes. Eso ya lo sabemos dado que lo hemos revisado varias veces. El hallazgo de auditoría en este caso está presentándonos un título. El título es el sitio web de registro de clientes requiere implementación de controles de validación de datos. Ajá, yo leo eso y ya sé que el sitio web donde los clientes se registran no cuenta con validaciones porque está diciendo que requiere la implementación de controles. Muy bien, a ver, leamos entonces el hallazgo. La descripción dice, de la revisión a los sitios web que gestiona la información de la compañía se encontró que desde el link HTTPS registro clientes punto la compañía punto P dos puntos 8080 inicio punto HTML o sea que las comunicaciones van por el puerto 8080 se permite el registro de clientes nuevos en mi sitio web. Al revisar los controles de ingreso de datos, la validación de los datos, se encontró que dicha página no se encuentra validada en su totalidad por lo que es posible registrar fechas erróneas. Seguramente en este sitio web hay un formulario donde el usuario tiene que poner una fecha como por ejemplo fecha de nacimiento y le permite registrar una fecha errónea. Registro de datos alfanuméricos incorrectos. Ah, significa que en el registro de algún campo no está validando los datos de texto. Y también se permite el registro de valores numéricos negativos. Acá hay un error pues porque normalmente las páginas web cuando piden información a sus clientes pues normalmente no debería permitirse el registro de valores numéricos en negativo, siempre en positivo. Esta situación, ya estamos entrando al tercer componente de un hallazgo de auditoría, tiene que ver con el riesgo. Esta situación podría originar el registro de datos incorrectos, lo que afectaría la integridad de la información de los clientes nuevos que es procesada por esta página web. Entonces, ¿se recomienda qué? Entonces ahí nosotros tenemos que escribir completando el hallazgo de auditoría. A ver, recapitulemos. ¿Qué aprendimos con respecto a los hallazgos de auditoría? Para empezar, recordemos que los hallazgos tienen cuatro partes. Título, descripción, riesgo, recomendación. Muy bien. La recomendación. ¿Qué debemos recordar con respecto al tema de recomendación? Primero, que la recomendación debe estar orientada a reducir un riesgo. Yo, como auditor, recomiendo que se minimice, que se reduzca ese riesgo. Por otro lado, recordemos, por favor, que una buena práctica es que la recomendación sea dirigida a una persona con la autoridad suficiente para que esa recomendación se ejecute, se haga, se realice, se implemente. Entonces, hemos leído el hallazgo de auditoría, hemos recordado cuáles son los tips, las mejores prácticas para escribir un hallazgo de auditoría. Los invito, por favor, antes de ver la solución, a que ustedes escriban la recomendación. Se recomienda que escriban ustedes la recomendación. Les voy a dar unos segundos. Habrán un documento Word si deciden, si requieren, o una hoja de papel también está bien. ¿Cómo recomendaríamos? ¡Ajá! Estoy teniendo una observación de auditoría, de registro de clientes, que no tiene validación de datos. Esto podría originar inconsistencia de la información, que me afectaría la integridad. ¡Ah! Recomiendo que... Vamos a ver entonces la respuesta. O la solución. Muy bien. Entonces, tenemos un hallazgo de auditoría al que le falta la recomendación. Ya lo sabemos. ¿Cuál es el procedimiento? La recomendación siempre debe estar dirigida a una persona que pueda accionar esta recomendación. Normalmente, una persona de alto rango en la organización. Gerente general, presidente del directorio, vicepresidente de la compañía. ¿Y qué se debe recomendar? Se debe recomendar normalmente una reducción del riesgo. Una vez que tenemos en cuenta estas dos buenas prácticas, procedemos a formular la recomendación. Y aquí tenemos la formulación. Se recomienda que el gerente general, fíjense por favor, hemos dirigido la recomendación de auditoría al más alto nivel. De frente nos fuimos con el gerente general. Que este señor disponga. Que el gerente de sistemas y tecnologías de información evalúe la factibilidad. No estamos diciendo, oye, que implemente inmediatamente los controles de validación. No, no, no. Estamos diciendo que evalúe la factibilidad de implementar lo más pronto posible los controles de validación de datos. Pues si tenemos controles, si tenemos, permítanme regresar, si tenemos que permiten fechas erróneas, entonces debemos recomendar, pues, de que esas fechas erróneas, que esos campos alfanuméricos y esos campos numéricos estén correctamente validados. Entonces, el auditor de sistemas recomienda que se evalúe la factibilidad de implementar lo antes posible los controles de validación correspondientes para evitar el ingreso de datos incorrectos e incompletos en el sistema de registro de clientes nuevos. Y con eso, habríamos cerrado, completado el hallazgo de auditoría. Muy bien, es algo simple. Lo único que tenemos que recordar es dirigirlo a una persona que tome acción y tenemos que recomendar siempre una reducción del riesgo. Un tip podría ser, pues, de que el auditor no diga directamente que se cierre inmediatamente, ¿no? Porque eso podría complicar el plan de trabajo del auditado, pero que evalúe la factibilidad de implementarse. Y con eso, tenemos ya completo el hallazgo de auditoría. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente. Universidad Continental. El poder del conocimiento.